Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, gente, tenemos noticias. Fuerzas Especiales de Chile y Estados Unidos iniciaron con éxito una nueva edición de Joint Combat Channel Training, abreviado Shents. Durante las últimas semanas, las Fuerzas Especiales de Chile y Estados Unidos han llevado a cabo con éxito una nueva edición de Joint, un ejercicio de entrenamiento en conjunto diseñado para actualizar tácticas y procedimientos, así como para mejorar la interoperabilidad entre ambas fuerzas. El jet coordinado por la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro de Chile ha sido descrito como un desafío exigente, pero altamente beneficioso para los operadores de ambas naciones. Este ejercicio ha incluido una serie de ejercicios de instrucciones y entrenamiento en escenarios desconocidos, lo que ha permitido a los participantes ampliar su horizonte operativo al adaptarse a diferentes idiomas, cultura y efectos críticos. El capitán Jonathan Arevalo, representante de la Brigada de Operaciones Especiales, destacó la importancia del jet como parte integral del entrenamiento de los especialistas de la unidad chilena. Además, resaltó que este ejercicio es un reflejo de la sólida cooperación internacional que las Fuerzas Especiales del Ejército de Chile lleva a cabo anualmente. El objetivo principal del jet es lograr una estandarización en las técnicas y procedimientos empleados por las Fuerzas Especiales de ambas naciones, lo que facilitará su empleo conjunto en misiones internacionales en diversas zonas geográficas. Esta iniciativa contribuye significativamente a fortalecer los lazos de cooperaciones y la capacidad operativa de ambas fuerzas para enfrentar desafíos futuros en un entorno cada vez más complejo y dinámico. Esta noticia GTE fue publicada el 14 del 3 del 2024, me pareció muy relevante compartirles la noticia, así que espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Como les había comentado hace un tiempo atrás, estoy muy complicado con el tema de tiempos, pero bueno, me estoy tomando el tiempo necesario para informarlos y darles las noticias que corresponden. Así que espero que me ayuden con un buen me gusta y quiero que me comenten acá abajo qué opinan de este entrenamiento en conjunto entre Chile y Estados Unidos, que como sabemos es muy habitual que hagan entrenamientos juntos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.